Número 5. Aprobar modificación de la ordenanza fiscal número 26, reguladora de la tasa por el servicio de recogida domiciliaria de basuras o de residuos sólidos urbanos. En la palabra, señora secretaria. Se da cuenta en el 20 de la mitad de la modificación de la ordenanza fiscal número 26, visto lo establecido en la Ley de Bases, en la Ley de Educadora de Hacienda Local, visto el informe de intervención de fecha 22 de noviembre de 2023, visto el informe de secretaría de fecha 22 de noviembre de 2023, la munición del punto de pleno en sesión de fecha 27 de noviembre de 2023, con la abstención del Grupo Municipal Socialista, lo pone en pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar profesionalmente la modificación del artículo 6 de la ordenanza número 27, reguladora de la tasa por el servicio de recogida domiciliaria de basura en residuos sólidos urbanos para 2024, en un incremento de 27,40% en todas sus tarifas y en los términos que postan en el expediente. Poner en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia el acuerdo provisional por plazo de 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las realizaciones que tienen oportunas y en caso de no presentarse de reclamaciones se entenderá definitivamente. Muchas gracias. ¿Alguna interesa? Sí, bueno, pues un poco en la línea que he expuesto antes. Se trata de una subida en la tasa de basura bastante considerable en un 27,40%. Si bien es verdad que la tasa que se pretende aquí instalar instalar en esta ordenanza, pues grava precisamente y es la transcripción de una directiva europea que por supuesto debemos cumplir y que por tanto no queda más remedio que asumirla y sobre todo en pro de ir en esa línea de cuidado del medio ambiente, de reciclaje y demás. Pero lo que sí me llama la atención es que directamente, no sé si ustedes han tenido en cuenta la posibilidad ya que habla de toma de decisiones y son conocedores de que la Diputación de Ciudad Real se ha hecho cargo de este mismo impuesto en otra comunidad, en otro consorcio como es el RSU de Ciudad Real, donde ha asumido íntegramente la subida que ahora ustedes pretenden trasladar a los vecinos. Una subida, como digo, de más de 65.000 euros que vamos a tener que pagar todos los vecinos y vecinas los próximos recibos de basura. Por tanto, yo no sé si ustedes han hecho esa petición a la Diputación de Ciudad Real para que del mismo modo que se ha hecho cargo de forma excepcional de la subida de esta misma tasa en el consorcio RSU de Ciudad Real, que para que la gente me entienda es un consorcio que funciona de la misma manera que con Sermalcha, que es quien nos gestiona aquí el servicio de recogida de basuras en otros municipios de nuestra provincia. Y como digo, ha sido la Diputación la que se ha hecho cargo de asumir esa subida, que también es una subida importante. Y por tanto, no entiendo si es que para la Diputación de Ciudad Real somos ciudadanos de primera y de segunda los distintos vecinos y vecinas de nuestra provincia. A mí me gustaría saber si han hecho esa gestión, si han intentado que también a través de Diputación se pueda asumir, si no todo, parte de esta subida que no lleve a incrementar el recivo de la basura en su totalidad a los vecinos y vecinas de Socolla. Yo creo que se podían haber tomado otras medidas y sobre todo porque sin una subida importante haber hecho una subida progresiva o haber tomado otras decisiones, como le digo, como por ejemplo la de pedirle a Diputación, como se ha hecho el consorcio RSU a través de los distintos municipios que la componen, pues que sea la Diputación la que asuma esa subida. Y me consta que así se ha hecho de forma excepcional. Por tanto, lamento mucho que no hayan tenido en cuenta ese dato, ahora que además gobiernan sus partidos y que hubiera seguro sido importante y hubiera habido motivo de entendimiento y sobre todo por un agroviocomparativo. Si se ha hecho con unos ciudadanos de nuestra provincia, ¿por qué no hacerlo con el resto del municipio? Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular. Hola, buenas noches a todos los vecinos, a todos los presentes. Mi intervención va a ser corta porque quiero que sea el concejal de Hacienda el que no ve más detalles de esta modificación de la ordenanza. Solamente voy a ser muy puntual reproducir este párrafo del informe de los funcionarios municipales que dice que se hace necesaria la modificación de la ordenanza fiscal reguladora, tasa, o el servicio de recogido de misiles de basura o residuos sólidos urbanos con la finalidad de desincentivar el depósito de residuos a través del fomento de la prevención, el reciclado y la educación ambiental, cosa que me parece completamente acertada. Y por otra parte, comentaré que aquí saca usted diputación. Bien, pues voy a sacar yo punta de comunidades de Castilla-La Mancha, buscar la diputación, que está el PP y Vox, y yo he hablado por punta de Castilla-La Mancha, que está el PSOE. Aquí hay un incremento, le continúo leyendo una parte de ese informe de la Técnico Municipal. Dice que la modificación de la ordenanza fiscal propone un incremento del 27,40% de la tarifa de la ordenanza de acuerdo al incremento que el impuesto por, bueno, no sé si está bien cargando todo esto, pero que el impuesto por contra de Mancha mediante aprobación del presupuesto de la entidad para 2024. Comunicación recibida por esta entidad el 16 de noviembre de 2023. ¿Esto qué significa? Pues que desde la Junta, que nos han ido subiendo poco a poco estos años, pero desde la Junta este año nos van a repercutir, me parece que son casi nueve euros por habitante, por vecino, de eso apoyamos. Evidentemente, si nos vienen apretando desde arriba, desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y nos vienen pidiendo o subiendo este impuesto, nosotros lo tenemos que repercutir. Para lo demás, pues, le he hecho la palabra a mi compañero con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¿Qué nos da para atrás? Bueno, tú bien, Quise, pues se trata simplemente de trasladar una obligación de poner una comunicación de cosa en mancha, que después de estudios técnicos, también esta información era conocida, parece que es ahora cuando salió de luz, pero esto ya se estaba trabajando en fechas muy anteriores. Entonces, en este momento, pues, sí ha salido de luz, pero el servicio ya venía siendo deficitario de hacía tiempo. En las reuniones que se han mantenido en Concer Mancha, pues, se venía advirtiendo que, por un lado, teníamos que cumplir la legislación europea y que, por otro lado, había que repercutir cómo aparecer por ley obliga, ¿sí?, la ley obliga al que se ha trasladado directamente a un impuesto que tengan que pagar los ciudadanos. Por otro lado, este impuesto que se paga se tendrá que recuperar de algún modo. Por otro lugar, ¿por qué aportamos al Patronato de Integración Social y Ambiental, 17.000 euros, con los que tendrán que ejercerse las acciones pertinentes en favor de la sostenibilidad, en el respeto al medio ambiente, etcétera? Y eso, más adelante veremos en que se traslada a acciones concretas en cada uno de nuestros municipios. Por otro lado, la subida del impuesto de residuos, pues, son 107.000 euros que también tendrán que verse reflejados en el aumento de la calidad de servicio, como también nos han anunciado desde Concemanza, es decir, no es el mismo servicio que se recibe hoy que el que se recibió hace años y, en ese sentido, la legislación es cada vez más restrictiva y el servicio aumenta su calidad. También aumentamos el número de contenedores por municipios, etcétera, y eso, al final, tiene un coste que tiene que ser trasladado. No se preocupe que estamos día a día y muy pendientes de que la Diputación aporte a su apoyamos el máximo de las ayudas económicas que se puedan conseguir. Y lo que no venga por este camino vendrá por otro. Y le aseguro a usted que si otras ciudades y nuestra capital va a tener un descuento en este impuesto, por cualquier asunto que hayan negociado, buscaremos la manera de compensar y, seguramente ellos, habrá otras cosas que paguen y que nosotros no estemos pagando. De momento estamos muy contentos con Diputación y tenemos ya en marcha un recambio en el sistema de redes de saneamiento con 180 y casi 190.000 euros que acabamos de recibir de Diputación y vamos a cambiar, a renovar por completo la redes de saneamiento de algunas de las calles de Socoyamos. Y este es solo el principio. No llevamos ni seis meses gobernando y ya tenemos 190.000 euros de la Diputación. No van a pasar muchas fechas y tendremos más visitas pendientes y mucha gente va a ser testigo de cómo el capital se acerca a Socoyamos. Hay proyectos en marcha y, ya digo, algunos de ellos van a estar pendientes de la colaboración de esta Diputación. Muchas gracias. ¿Quiere usted añadir algo más? Sí, simplemente por incidir en el argumento. Como he dicho en mi exposición anterior, no es que no estamos de acuerdo con la finalidad del incremento que se plantea. Evidentemente hemos leído un informe, habla de prevención y creo que se tienen que tomar medidas en ese sentido o que también entiendo que quizá esta no sea la medida más apropiada, quizá haya que sensibilizar y hacer otro tipo de campañas o de llegar a la gente para sensibilizar en esta materia. Pero sí que quiero incidir que mi argumentación de antes ha sido el hecho de que, sabiendo que esta misma subida, esta misma subida se ha atendido por parte de Diputación en otros municipios, no entiendo por qué no se atiende. De la misma manera en el municipio de Socoyamos y el resto de municipios que conforman el consorcio con Sermalza. ¿Usted dice que Diputación a lo mejor aquí no paga y paga en otras cosas que no paga en otros sitios? Pues mire, eso tampoco me parece justo. Yo creo que aquí, por equidad y sobre todo porque no haya estos agravios comparativos entre municipios, lo suyo sería que desde Diputación, como se ha venido haciendo, se actuara de la misma manera para todos, con criterios de objetivos, de proporcionalidad, de seguros criterios que se apliquen, pero desde luego tampoco me parece un argumento el que, bueno, no nos han pagado esto, pero nos van a pagar otras cosas. Tampoco me parece justo. Yo creo que tiene que ser una línea y una equidad y una justicia entre todos los municipios que conforman la provincia y esa es en la línea que tendemos, que tiene que trabajar y que se ha venido trabajando en los últimos años. Usted dice que está contento con Diputación. Veíamos cómo hace, no sé si ponerte no pasado en el anterior, hemos visto la implantación de ese copago. Habla usted de 190.000 euros. Bueno, no me consta, ya nos darán cuenta en la próxima comisión a qué se va a destinar esos 190.000 euros y sobre todo si nos ha costado también ese copago que nos ha impuesto Diputación en cada una de las subvenciones que ha sacado hasta el momento. Un copago que no existía antes y además donde nos quita la posibilidad de decidir en qué no estamos ese dinero. Yo me alegro mucho que siga llegando dinero a su cuello. Pues, como digo, eso redunda en el bien de todos nuestros vecinos y vecinas, pero desde luego no de cualquier modo. Y desde luego todo lo que sea cambiando y que vaya, bueno, pues en detrimento de cómo se ha venido trabajando anteriormente. Y como digo, con esa imposición del copago, que seguramente de esos 190.000 euros de los que ustedes hablan, pues el Ayuntamiento tenga que desembolsar si han seguido esa misma línea, pues no me va a parecer de la misma manera una buena gestión y sobre todo en defensa de los intereses del Ayuntamiento de Socollamos, como ya expuse también en ese momento cuando tuvimos que debatir acerca de esa subvención que venía y de ese copago. Nada más decir eso, que estamos de acuerdo en que se tengan que subir ciertas cuestiones con las que estamos de acuerdo en la finalidad, pero no en las formas. Yo entiendo que aquí hay un agravio comparativo importante con el tema de no haber asumido diputación y, por tanto, que no se haya gestionado por parte del Ayuntamiento esa posibilidad nos hace que votemos en contra, sobre todo porque aquí vuelven a perder los vecinos y vecinas de Socollamos con una subida más fuerte considerable. Estamos hablando de un 27,40 que va a suponer pasar de un recibo de 65,15 euros de media a 83,01. Yo creo que es una subida considerable que se hubiera tenido que gestionar de otra manera para no repercutirlo directamente y de forma completa en los vecinos y vecinos de Socollamos. Muchas gracias. Sin intervenir, tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular. Bueno, yo intento siempre hablar con extrema claridad, sobre todo para que los vecinos no se quieran de esto de diputación, de la Junta, de por aquí, por allá. Pretenirme por las alusiones de mis dos compañeros a esto que salió anteriormente, efectivamente, sobre una subvención, la portavoz del Grupo Socialista le llamó una subvencióncita, que hablaba, esto es literal, hablaba de una subvención ridícula. Esto también es, sí, ridícula, es decir, una subvención ridícula que pone en su mocióncita. Y hablaba usted de 29.000 euros, lo recordarán los vecinos. Yo le diría, mire, yo no sé si son 29 o 290.000. Yo como técnico que soy siempre, y yo, sabiendo ustedes en las comisiones de urbanismo, le digo, seamos exactos con los números y con los datos. Y si algún dato no lo conoce, por favor, pregúntenlo previamente que se le va a facilitar. En este caso, usted cerró completamente con esos 29.000 euros que repitió. No son 29.000 euros, ahora sí se lo puedo decir, son 187.589,33. ¿Cómo nos van a venir? 131.312,53 directamente y 56.276,80 con una subvención nominativa. Es decir, una subvención para cubrir esto. Esto es lo que nosotros queremos, por supuesto. Entonces, este punto y estos números quiero que queden claros para esta ocasión y para otras, que no hablemos de números, no pongamos números, algo que ustedes no saben y nosotros tampoco. Seamos cautos por no liar a los vecinos y liarnos entre nosotros. Eso por una parte. Por otra parte, en la misma línea también, no sé si fue en ese mismo, pleno o en otro. No lo recuerdo ya. Ustedes hablaban de cuando hablábamos de esto de la limpieza, de que se podía conseguir un plan de empleo local a través de la misión de un informe de no duplicidad. Yo no sé exactamente qué es un informe de no duplicidad. Eso lo piden. Entonces, de esa manera, los planes de empleo se pueden complementar entre uno y otro, entre el que se vaya y que entra, con esta especie de plan puente. Pues esas cosas al final nos miran a todos. A nosotros y a los vecinos también. Ese informe de no duplicidad que existirá, yo me he informado ya con los tecnicos municipales me han dicho que no, que ese informe no es suficiente. Es un informe que consta una circunstancia, pero no es suficiente para promover un plan de empleo local. Ahí le digo que, por favor, sigamos siendo exactos. No, digamos. Bueno, empezamos otra vez con la misma actitud. Entonces yo me voy a callar, interváganle a ustedes y cuando a ustedes les dé la gana, sigo. Es que, señora presidenta, por favor, llevamos ya tres de cuatro o cinco plenos. Le ruego, o sea, ponga aquí orden, porque es que tiene la costumbre, esta bancada de enfrente, de ponerse a hablar mientras hablamos nosotros. Es que esto no cambia. ¿Qué tenemos que hacer? Por favor, le pido que empiece a amonestar y que la acerceremos amonestación les indica que se marchen aquí, porque me han vuelto a interrumpir. Porque las cámaras me gustaría que, en vez de enfocarme a mí, pues también enfoquen a la bancada para ver qué es lo que vemos nosotros, lo que tenemos enfrente. Siempre hablando fuera de su turno. Venga, dejemos los textos y historias y vamos, vamos contigo. Señor concejal. ¿Queda todo dicho? Por el portavoz de Grupo Municipal 2. Sí, voy a hacer un pequeño resumen. Estas subidas que vienen del puesto de vertedero, aportación al patronato, servicio, recogida y tal, vienen de la traslocación de una directiva europea que hace el gobierno de España, en este caso el gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, la directiva europea fija un objetivo de reciclaje, no un objetivo de recaudación. Este importe concreto que nos viene aquí lo impone el gobierno nacional y va aterrizando en las comunidades autónomas y al final llega a los pueblos. Esto por un lado. Por otro lado, decir que el importe concreto, ese cálculo que han hecho, viene de estimar por parte de los técnicos de gobierno central de 40 euros por tonelada métrica de residuo municipal y 30 euros por tonelada de rechazos de residuos, que lo hace el gobierno central. Entonces, ¿dónde va a acabar el dinero de todo esto que vamos a pagar? Pues bueno, es un impuesto indirecto que se cede a las comunidades autónomas, lo va a recaudar el gobierno de España, lo acabará transcribiendo a la Junta de Castilla-La Mancha, formado por el gobierno de Castilla-Págeno. ¿Y por qué no solicitan a la Junta que nos devuelva el dinero? Pues eso no lo vamos a solicitar. Tenemos que intentar que la Junta nos devuelva este impuesto que ha generado el gobierno central. ¿No gusta aplicar esta ley? No, no gusta aplicar esta ley. De hecho, en un principio se votó en contra de esta traslocación concreta que se hizo de la Directiva Europea a la legislación nacional. Pero estamos ahora siendo responsables y cumpliendo la ley. Muchas gracias. Sí, para terminar, únicamente añadir algo indicado por los dos concejales, pues que efectivamente esta subida parte de IGA y una mayor parte viene del impuesto de los residuos, que son 107.551 euros. Que este dinero se ha puesto, es una transposición efectivamente de una directiva europea, que ha tenido, que desde el 2022 se estableció y que durante el año pasado tanto el gobierno de señor Sánchez como en diputación lo tuvieron totalmente callado, porque efectivamente era un año electoral, en moratoria y este año se ha venido a aplicar a nivel nacional y que todos los pueblos lo vamos a sufrir. Pero este dinero va a ir a la Junta de Comunidades y este dinero como tal también podemos pedirle a la Junta de Comunidades que nos ayuden a repercutir en ello. Por lo tanto entendemos, estoy hablando yo por favor un poco de respeto, y por lo tanto entendemos que parte de esta subida corresponde a su dinero. Por otro lado, el resto de subida que significa decirles que en todo momento la subida de Conce Mancha todos los años se ha estado subiendo. Evidentemente lo que se ha hecho es abonarlo el ayuntamiento. Si no lo repercutía directamente a los vecinos lo pagaba el ayuntamiento, por lo tanto evidentemente lo sigue pagando. Si no de forma directa y directa lo hemos estado pagando todos, de igual manera. Por lo tanto tampoco existe ningún cambio relacionado a lo que ustedes han hecho hasta ahora. No hay que olvidar que estamos en una situación totalmente deficitaria, donde ha habido unos gastos durante estos cuatro años que han sido totalmente dedicados al gasto generalmente, y ahora nos hemos encontrado con esta tesitura que tenemos que seguir atendiendo a los servicios y tomar medidas por supuesto que no nos gustan, esta no nos gusta evidentemente. Pero si encima nos ponen un impuesto nuevo que se ha creado y volvemos a decir que nos viene de arriba, el cual tenemos que asumirse ningún tipo de problema, pues tenemos que acatar y tomar estas decisiones, que si bien no son las más agradables, evidentemente, pero no nos queda más remedio. También el votar en contra, siempre sabiendo y conociendo ustedes las situaciones en las que se encuentra o dejaron este ayuntamiento, pues evidentemente todavía me lleva más la atención. Pero nada, es así. Procedemos a la votación. En contra. ¿A favor? A favor. Bien. Pues se aprueba la modificación de la ordenanza.